Y en el marco del juicio que se lleva adelante por la muerte de Melina Abriz, cuyo único imputado es Ariel Troncoso, dialogamos con la madre de la joven, que si bien dijo que es muy lenta la justicia, confía en una condena ejemplar para el asesino de su hija. Difícil de sobrellevar, ya los días previos fueron terribles y las horas estas cruciales. Y es el primer día, son muchos días de juicio, la familia, estamos hoy, la familia presente, dando nuestros testimonios, con toda nuestra verdad y nuestro dolor. ¿Cómo ha sido encontrarse con este hombre aquí en este lugar? Yo pensé que iba a ser más difícil para mí, pero yo venía fuerte, preparada, psicológicamente, llevo tres años de ayuda, de apoyo, y yo quería mirarlo como lo miré, a la cara, pero obviamente mientras estuvimos adentro siempre estuvo con su cabeza agacha, obviamente la vista baja, no se atreve a mirar a una familia que nos ha hecho tanto mal. ¿Y que ha comenzado por fin a hacerse justicia en el caso de Melina? Sí, 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 ha sido muy lenta, pero yo siempre tengo fe, soy católica, y creo que la justicia está muy lenta, con todos los casos, el nuestro también, pero tengo fe, estoy segura que vamos a llegar a una sentencia, por lo menos, que se dignifique por la memoria de Melina. ¿Qué es lo que usted pretende? Y si hay una condena, que se cumpla, porque sé que de acá sale una condena que puede ser apelada, que tal vez le den al lugar, y tenemos unas leyes con buenos comportamientos y no sé cuántas historias que no conocemos los ciudadanos comunes, terminaríamos tal vez en muy pocos años viendo a Ariel Troncoso en la calle, y no queremos que sea así, porque lo mismo que le pasó a Melina puede pasarle a otra chica en su lugar.